Hombre de armas, se dice que se te ha visto en el Arabia drucheando, matando a los aldeanos de mi pocket coreano. Hombre de armas, no me reyes los aliados. ¡Baipé! Hombre de armas, se dice que se te ha visto en el Arabia drucheando. Matando a los aldeanos de mi pocket coreano. Hombre de armas, no me reyes los aliados. Que no se empalizó nunca los de la madera, que solo quiso gualear en la parte de atrás. Que no se empalizó, esos aldeanos se entregó. Porque la micro falló, y hasta las vallas perdió. Hombre de armas, se dice que se te ha visto en el Arabia drucheando. Matando a los aldeanos de mi pocket coreano. Hombre de armas, no me reyes los aliados. Hombre de armas, no me reyes los aliados. Hombre de armas Hombre de armas Suicen